hola cómo estás te saluda tu amigo franklin matango mira hoy me dio un día de descanso estoy aquí voy a pescar aquí en la en esta pequeña finca la valentina aquí tienen tú puedes hacer practicar pesca deportiva tienen unos criaderos de peces de truchas muy chévere pescar venga y te dejo la dirección en la ubicación con gps para que te dirijas aquí a esta finca y colaboras con estos emprendimientos y así tú también disfrutes de un pescado fresco van preparando te dan preparando desde seis desde cinco seis siete dólares van preparando el plato no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!